¡Suscríbete al canal! Aquí debajo en la descripción de este vídeo, loguearos y una vez logueados, aquí arriba, clicáis en Get it free y ahí está, se nos va al carro, da carro de compra, nos vamos al carro de la compra, perfecto, aquí tenemos cuenta de correo, nos sale de gratis, perfecto, Get it for free, le damos a procesar, ya lo tenemos. Una vez nos salga ya el mensaje de aprobado, clicamos aquí y después en el enlace que nos dan. Entonces nos envía una página donde podemos reclamar el código de Steam, pero como vemos tenemos que reclamarlo antes del sábado 31 de diciembre. Así que nada, le damos a reclamar el código en Steam y el código que nos da lo copiamos y lo pegamos en nuestra cuenta de Steam y ya lo tenemos. También comentaros que los requisitos para PC de este juego os los dejo en la descripción de este vídeo. Y nada chicos, espero que este vídeo os haya sido útil, que disfrutéis del juego, que paséis unas muy buenas fiestas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!